Bienvenido esta noche, gracias Y esto se llama La Sema del Cielo Dame una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En mi habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame la cerveza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu seré mirar Dame conmigo La felicidad Te llevaré A la cima del cielo Donde incide Mi silencio brutal No me pierdan Que nos adelantará Y yo no entro Tu cuerpo cuidará Y lleva a este En la cima del cielo Donde cuento No cuento Abajo No me mete Sin mi me deseo Y la gloria Se guardará Se guardará Cansar Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu gracia Medio terminal Mi abriga Mi abriga Dame un lugar Dame un lugar Dame un beso Ahorra Que me atarde en tu voz Dame la sorrisa Dame seriedad Dame si es posible Amor En mi voluntad Amor Que me atarde en tu voz Dame seriedad Amor Mi abriga Pero Mi opposed No, no puedo alquilar Y llevarte a decirlo al cielo Que no puede aclar No puedo alquilar Y llevarte a decirlo al cielo Que no puede aclar No puedo alquilar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!